Un fugitivo decide naufragar para escapar de la cárcel, pero cayó prisionero del mar en su inmensa vastedad. Ha llegado a una isla, y al asumirse solo, inspecciona el sitio. Encuentra vestigios de otras personas que podrían habitarla, por lo que debe ocultarse para no ser entregado. Sin acercarse demasiado y a partir de la observación, el fugitivo conoce a los veraneantes, entre ellos el Dr. Morel, quien los ha llevado de vacaciones a esa isla con el fin de presentarles su más reciente invento. Conoce también a Faustín que le hará experimentar una montaña rusa de emociones, pues intentando acercarse a ella, descubre que ni siquiera lo ve, o pretende no verlo. De capítulos breves, la invención de Morel cuenta con una narración a manera de diario que pareciera transformarse en informe, ya que el protagonista nos va dando cuenta de todo aquello que descubre en la isla, así como las emociones que en él despiertan las personas que ha encontrado, como la mujer de quien se enamora. Nos revela el secreto o misterio detrás de los veraneantes en la isla, cosas tan inusuales como dos soles en un mismo día, dos lunas durante la misma noche, y un verano que se ha adelantado. Actitudes raras como el silencio de las personas hacia él, que además parecieran no inmutarse ante lo provocativo de su presencia. Todo está relacionado con la nueva máquina del Dr. Morel, que busca trasplantar el arma y las características propias de las personas a la realidad virtual. Esta máquina lo replicará a manera de holograma, para así alcanzar la inmortalidad. Amor, soledad, muerte y realidad virtual son los temas alrededor de esta fascinante novela, que constituye una lectura imperdible en lengua española de la literatura fantástica, o bien del género de ciencia ficción. Adolfo Green Cazares lo escribe como un homenaje para H. G. Wells por su libro La isla del Dr. Morel. Disfrútenla y hasta la próxima.